Buenas, reciban todos un cordial saludo de parte de Escuela de Ingeniería Automotriz de ITCAFEPADE. Este día vamos a ver o analizar cómo interpretar el panel de instrumentos. Bien, aquí tenemos el panel de instrumentos que comúnmente nosotros le decimos tablero. En realidad es un panel de instrumentos y la función es dar a conocer todas las condiciones de funcionamiento tanto del motor como de carrocería. Uno de los más comunes es el marcador de combustible. Acá pues cabe mencionar que es importante que en nuestros vehículos de sistemas de inyección electrónica el nivel no debe bajar de un cuarto de tanque porque la bomba de combustible que es un motor eléctrico está dentro del tanque. El siguiente marcador común es este que nos indica la temperatura normal de funcionamiento del motor. Acá es importante mencionar que el motor debe de llegar a una temperatura normal de funcionamiento. Por lo general podríamos mencionar la mitad del marcador. El tercero que es común y probablemente no todos los vehículos lo tengan es este que marca las revoluciones del motor. Es importante mencionar que aunque nuestro motor tenga la capacidad como en este caso hasta 7000 RPM no es recomendable que este llegue a ese nivel de revoluciones. Otro marcador importante es el marcador de desplazamiento o de velocidad del vehículo. Este va a estar calibrado en millas por hora o kilómetros por hora. Es importante mencionar que cuando nuestro motor está funcionando ninguno de los pilotos que está en el panel de instrumentos con respecto al motor debe de estar encendido. Si alguno estuviera encendido por ejemplo el check engine o piloto de aceite hay un problema en nuestro vehículo. Recuerda que si quieres especializarte puedes visitar nuestra página en internet e inscribirte en nuestros cursos de acá de Ingeniería Automotriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!